Vale, hay que esperar que anote esto. Vamos cargando. ¡Oh, no! No. No, men. Muere, estúpida. Bien, 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 bien. ¡Tomen! ¡Toma! ¡Au! ¡Poderoso! ¡Poderoso este Pokémon, eh! ¡Hey, mi gente! ¿Cómo andamos? ¿Qué estar con ustedes nuevamente? Bienvenidos a un video más acá en la Vuelva Sor Army de Pokémon Junai, guía de Urshifu. Ya salió el nuevo Pokémon hoy día junto a un montón de cosas nuevas. Este día subió 25 mil videos, así que cualquier cosa está todo subido para que no te pierdas nada. Pero hoy día vamos a hablar de Urshifu. No voy a entrar tanto en detalle en sus movimientos porque hice un video jugándolo en el servidor de pruebas y viendo todos sus movimientos y ahí te explico la funcionalidad de cada uno. O sea, si quieres, si hay algo que no entiendes de un movimiento, ahí lo tienes, ¿vale? Al final de este video te lo voy a dejar recomendado. Pero sí vamos a ver acá, obviamente, cuál es el mejor setup de movimiento, las mejores medallas y, por supuesto, los mejores objetos para que ya puedas rankear con él si has decidido comprarlo desde el primer día. Si no, porque no quieres, estás inseguro o te faltan gemitas, hoy día en la transmisión en vivo está ahí apareciendo. Voy a estar sorteando unos dos o tres Urshifus y pases de batalla. O sea, el ganador va a elegir un Urshifu o un pase de batalla nuevo, ¿no? El actual. Así que pásate por la transmisión con solo estar ahí, ya estás participando. Urshifu, gente. Temporada ya 8. 8 de Pokémon Unite. ¡Wow! ¡Qué rápido! Ok, simplemente para ponerte en contexto. Ok, solamente para ponerte en contexto. Urshifu, cuando llega al nivel 5, el movimiento, el según cuál tú elijas, va a evolucionar al Urshifu estilo fluido o estilo brusco. Se me habían ido los nombres, ¿ok? Estilo fluido es el de la derecha, el que está para allá, que es este agua. Y estilo rudo es el de la izquierda, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente para que te des una idea. El de la izquierda en su pantalla es más impactante. Es más de meter críticos así, ¡pum! de un solo golpe y reventar. El de la derecha es más para pelear rápidamente, moverte. Más parecido, a ver, si quieres compararlo, el de acá es como si fuera un Machamp y el de agua es como si fuera una Sarina, ¿vale? Más o menos, por el estilo de movimiento. Ambas son muy buenas, he jugado las dos. A mí, personalmente, me gusta más el estilo rudo, ¿ok? Me parece que aporta más al equipo. El Unite Move me gusta más. Siento que te puedes quitar a un atacante del equipo contrario en menos de un segundo. Así que te recomiendo muchísimo más este Urshifu. Para mí, para mi gusto. Igual, de todos modos, en la transmisión hoy día vamos a estar probándolo mucho más con estilo fluido. Vamos a ver qué onda. Pero realmente te recomiendo más eso, ¿no? Es el golpe roca el que lo tienes que evolucionar a golpe oscuro o azote torrencial, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo te lo voy a recomendar con golpe oscuro y golpe mordaza. He visto muchos comentarios de gente que le gusta más el estilo fluido. Está bien, no está para nada mal. Es un buen setup de movimientos, pero es otro estilo de juego. Míralo de esa forma. Ambos son Pokémon, obviamente, Melee, cuerpo a cuerpo. Con el que te vas a tener que meter a pelear y, pues, intentar estar en medio de la pelea. Pero dentro de todo tienen un estilo distinto, ¿ok? Como te digo, el estilo brusco es más daño impactante en poco tiempo. Y el estilo fluido es más autoataque, moverte, saltar. El que más te guste está bien. Ambos están bien. A mí me gusta más el brusco. Así que es el que te voy a recomendar. Obviamente, golpe mordaza con golpe oscuro. Y, bueno, su movimiento unite. Puedes patear a un enemigo o si no haces ninguna... O sea, usa movimiento unite y cuando te abalanzas sobre tu enemigo. Si no haces nada más, lo lanzas para arriba. Si apuntas con el joystick, lo vas a patear en esa dirección. Así que está bueno para mandar a uno de los enemigos, pues, a tus aliados. O sacarlo del combate. Lo que la partida te obligue. ¿Ok? Entonces, lo vamos a llevar con estilo brusco. Quédate al final del video que, pues, está la partida de demostración. Igualmente, me comprometo a que mañana, ¿ok? Mañana les estoy trayendo guía de estilo fluido. ¿Ok? Con calma. Con calma. Porque hoy día ha sido un día terrible con los emparejamientos. Y he perdido mucho tiempo intentando grabar la partida. Vamos a objetos. Estilo brusco. Te lo voy a recomendar con estos objetos. ¿Ok? Pesas de anotación. Sí o sí. Porque vas a ganar muchísimo ataque. ¿Ok? Más 12 de ataque cada vez que anotes. Con un máximo de 6 anotaciones. Es mucho daño esto al golpe brusco. No, golpe brusco no se llamaba. Golpe oscuro. Vas a reventar. Vas a sacar críticos que estoy seguro lo van a nerfear. ¿Ok? Cinta fuerte para autoatacar más rápido. Tener más daño y hacer daño adicional de vida según el porcentaje de la vida del enemigo. Y un seguro de habilidad. ¿Ok? Acá es discutible. Yo le meto seguro de habilidad por las medallas que estoy llevando. Ahorita te las voy a mostrar. Va a aumentar tu ataque un 3% cuando recibas daño con un máximo de 4 stacks. O sea, eso es un 12% más de ataque. Te da vida y te da más ataque también el objeto. Entonces, con esto tenemos muchísimo daño para un Pokémon que de impacto tiene que reventar. Así que todo el daño lo va a beneficiar. Y algo de vida con seguro de habilidad para aguantar más con las medallas. Va bien. Y además, te va a dar esta chance de que si estás peleando, obviamente te va a caer daño. Se va a activar el seguro de habilidad y vas a reventar muchísimo más. ¿Ok? Estos son los objetos que yo te recomiendo. ¿Quieres algún cambio? ¿No te gusta algo? ¿Tienes opciones? Por supuesto que sí. ¿Ok? Te voy a dejar acá justo arriba otros setup de objetos. Fácil te dejo uno más. No sé. De otros builds que puedes llevar en objetos para Urshifu. Todo le va bien. He probado todos. De verdad, todos le van muy muy bien. A mí me gusta más este. ¿Ok? De todo lo que he probado, creo que este es el más impactante y el que mejor resultados a mí me da. Recuerden que las guías no siempre son una ciencia exacta. Por eso te doy opciones y te explico más o menos para que tú digas. ¿Sabes qué, Kirchner? A mí no me gustan las pesas ofensivas. Prefiero ponerle el nuevo objeto, la corona. Dale. Mándate, amigo. No te preocupes. La idea es que pruebes. Siempre recuérdate que las guías son esto. Es una guía. No es cómo tienes sí o sí que jugar Urshifu y la de otra forma no sirva. Así no se llama el vídeo. Es una guía para que tú te orientes y puedas llevarlo. En objetos de combate, tenés dos opciones. Tienes más opciones, pero yo te voy a dar dos. Velocidad X me parece la mejor. Para un equilibrado le va bien. Para siempre estar en combate, perseguir a tus enemigos. Además, el golpe oscuro este. O caso, ya ni me acuerdo cómo se llama. El puñetazo. Cuando lo cargas, baja mucho tu velocidad de movimiento. Y es a veces difícil cazar a los enemigos. Lo combas con velocidad X y te va a ayudar a poder cazar. ¿Ok? Otra gran opción es cura total. También, como vas a estar siempre en medio de la pelea, poder quitarte los problemas de estado. Las restricciones y hacerte inmunes a ellas por 1.5 segundos después. Es espectacular. Le va muy bien. Ojo que para el estilo fluido va mejor cura total. ¿Vale? Pero ya tendremos guía de eso para después. Y en medallas. Acá vamos a llevar las típicas medallas de equilibrado. Las típicas medallas que lleva un equilibrado son estas. ¿Ok? 6 marrones. ¿Ok? Y 4 blancas. Esto es lo importante. Lo demás es hasta cierto punto secundario. ¿Ok? ¿Por qué lo hemos armado así? Con esto te vamos a tener bastante ataque. Recuerda que ahorita con los objetos que estamos llevando Urushifu. Los 3 objetos dan ataque. Más el ataque que tengamos acá en estadísticas. Que si bien no es mucho. Es 6.8. Acá tenemos un 4% más de todo el ataque que tengamos. Es durísimo. Es mucho ataque. Vas a reventar con él. Y tenemos un objeto que nos da vida. Y un poquito más de vida. Con estas medallas blancas que son 2% más de vida. Y con esto Urushifu va a aguantar más. Va a estar más tiempo pues ahí peleando. Un poco de índice de golpe crítico. Un poquito de defensa especial. Con esto Urushifu va a poder aguantar mucho. Pero pegar mucho y reventar. Y como adicional. Tenemos 4 medallas azules. 2 medallas moradas. Esto quiere decir 4 de defensa. 2 de defensa especial. Respectivamente. Esto nos da un bono que. Si bien no tenemos objeto que nos den defensa y defensa especial. Las estadísticas de Urushifu van a sentirse potenciadas. Y vamos a poder aguantar mucho más. Recuerda que al ser un alrander. Hacer un cuerpo a cuerpo. Mientras más tiempo estés vivo. Mientras más aguante. Más vas a reventar. Muy atentos con... Con cómo jugar Urushifu. ¿Vale? Es un Pokémon que no es difícil de jugar. No tiene una ciencia espectacular. No te vas a demorar 70 partidas en entenderlo. Por supuesto que no. Es súper sencillo. Pero sí requiere un poco de... El golpe oscuro. Tenerlo bien timeado. ¿Qué quiero decir con esto? Saber exactamente en qué segundo empezar a cargarlo. Y en qué segundo soltarlo. Recuerda que cuando más lo cargas. Más daño vas a hacer con él. Pero mientras no lo usas. Te pueden hacer daño. Si bien el daño que recibas. Se va a ver reducido por la habilidad del golpe oscuro. Vas a estar básicamente inmune. Así que trata de planearlo bien. Tener una buena noción de la pelea. Para saber en qué momento soltarlo. En la partida de demostración. Hay un par de situaciones en las que el golpe oscuro sale espectacular. Así que te recomiendo que te acostumbres muy bien a él. Y respecto al golpe mordaza. Realmente no hay mucha ciencia. Lo chévere de esto es que estunea. ¿Vale? O sea, cuando te lanzas y golpeas a un Pokémon enemigo. Lo vas a incapacitar. Entonces está bueno. Golpe oscuro. Golpe mordaza. Y cuando lo tengas mejorado. El golpe mordaza reinicia el golpe oscuro. Entonces es golpe oscuro. Golpe mordaza. Golpe oscuro. Revientas. ¿Ok? Y obviamente. Si tú metes golpe mordaza en el tiempo que el enemigo está incapacitado. En ese momento. Como no te va a poder hacer nada. Ya estás cargando automáticamente el golpe oscuro. Y lo revientas. Muy impactante. Como te digo. Es un Pokémon que en un segundo y medio. En uno o dos movimientos. Lo tienes que matar a tu enemigo. ¿Ok? Obviamente un tanque no lo vas a matar así. Pero a los atacantes. A los ágiles. A los supports. Vas a tener bastante ventaja por sobre ellos. Así que ve por ellos. Ve a cazarlos. Y reviéntalos. Y ya gente. La verdad es un Pokémon muy simple. Es una guía bastante sencilla. Y la verdad. Me gustaría haber hecho una guía más profunda. Como los tengo acostumbrados. Les pido perdón. Empecé a grabar a las 5 de la mañana. Son las 10 y media. Y recién he conseguido una partida aceptable. He tenido AFKs. He tenido gente que van 4 a una misma línea. No van a. Ni siquiera peleaban Rey LX. Ni Rey Cuasa. Ha sido un día terrible de emparejamientos. De verdad he sufrido muchísimo. No tienen idea. Llevo un momento que estaba súper molesto y tilteadísimo. Así que la verdad. No tengo muchas más ganas de seguir jugando. He grabado esta partida sin querer grabarla. Porque dije. Tengo que traer guía. No puedo simplemente no traerla. Por un mal emparejamiento. Es una buena partida. Ok. Así que espero la disfruten. No hicimos tanto daño. Pero de todos modos. Y se los voy a mostrar para que vean. Hemos jugado estas con Urshifu. Y hemos sacado buenas victorias. Ok. Hemos estado en positivo. Vale. Me acaba de crashar el juego. Increíble. Quería mostrarles. Ya me va a flojar a entrar. Quería mostrarles el daño que hace Urshifu. Vale. Es entre 80 y 110 mil de daño. Que vas a hacer por partida. Esta partida que te voy a traer. Demostración. No hice mucho daño. Ya van a ver por qué. Porque he estado farmeando. Mi equipo ha jugado muy bien. Y hemos reventado. No he tenido tanta opción. De hacer tanto daño. Así que. Espero. Espero de verdad. Disfruten esta partida que se viene. Y me pido disculpas. Por tal vez no ser un nivel de guía. Como los tengo acostumbrados. Pero era eso. O no traerles guía hoy día. No te olvides gente. Que hoy día en la transmisión en vivo. Voy a estar sorteando Urshifus. Así que pásate. Sorteando pase de batalla. Va a estar súper guapo. Y vamos a estar jugando mucho Urshifu. Para perfeccionarlo. Y traerte ya mañana. La guía de Urshifu. Con modo agua. Modo ágil. Modo fluido. Fluidez. Ya ni sé cómo se llama. Mi gente. Muchas gracias por acompañarme. En una guía más. Los dejo con esta partida. De Urshifu. Ok. Modo rudo. Déjenme en los comentarios. Que opinan del Pokémon. Por supuesto. Y no te olvides. Que tu manito de arriba. Me ayuda muchísimo. A seguir con esto. Además. Creo que me pueden disculpar. He subido 37 videos hoy día. Nos vemos. En otro video. Chau chau. Muy bien. Vamos a ver qué tal nos va. Esta partidita. Espero salga bien. Tenemos pesas. Ok. Así que vamos a matar. Esto nomás. Y esto ya se lo dejo a mi. Y vi. Yo me largo. Mira. Te ayudo ahí un poquito. Y vi. Un golpecito. Ok. Vamos a intentar hacer crecer las pesas. Lo bueno es que ya hay contador. Así que me ahorro el sufrir. De llevar la cuenta. Que siempre. Siempre le he pasado mal con eso. Vale. Ok. Tenemos enemigos que no van a dejar farmear. Eso no está bonito. Déjame esto. Gracias. Está feito cuando no te dejan farmear. Vale. Metemos un pequeño puñete. Deje ir con tranquilidad acá. Lamentablemente un. Un como se llama. Un cinderace. Con un. Blastoise. Es mucho daño. El blastoise te empuja mucho. Te stunea mucho. Mientras que el cinderace. Pues te revienta de lejos. Así que hay que tener bastante. Bastante cuidado abajo. Parece que va todo bien. Anotar. Va a ser imposible. Acá puedo aprovechar un poquito. Veno que se distraen con los altarias. Bien. Bien. Lo reventamos. Voy a matar esto. Ya. El problema ahora es mi vida. Voy a aprovechar acá en. Intentar hacer crecer más las pesas. Ya somos Urshifo. Así que estamos súper bien. Me da chance. Uf. Vale. Hay suerte. El Squirtour la hizo mal. Muy bien. No. Pensé que iba a venir para mi lado. Qué lástima. Bien. La mató la Silvion. Perfecto. La Silvion está inspirada. Me gusta. Me gusta. Vámonos para acá. Vale. Hay que esperar. El golpe oscuro es fácil de esquivar. Porque digamos. Como te pones lento mientras lo cargas. Si tu enemigo simplemente corre. No le vas a pegar. Entonces. Trata de siempre esconderte. Y impresionar con eso. Ok. Voy a. Tengo que farmear. ¿Eh? Tenemos que farmear bien acá. Todavía tenemos chance. Hasta que salga lo de arriba. Así que. Voy a molestar un poquito acá abajo. A ver si podemos hacer una anotación. Bien. Bien. Y maxiamos las pesas. Muy bien. Buena banqueadita. Vámonos para arriba de nuevo. Ya está. Ya hicimos nuestra chamba. Salió kill. Salió rotura de base. Y salió a maxiar pesas. Lamentablemente dejé solo a mi Silvion. Voy. Voy por ti querido. Perdóname. Muy bien. Espectacular. Y sacó triple la Silvion. Perfecto. Au. Adiós. Voy a farmear esto tranquilito nomás. No me quiero meter mucho. Porque tengo poca vida. Ok. Uf. Me faltó Ranguay. Vale. Yo me largo de acá. Tengo dos de vida. ¿Para qué jugarle al vergas? Vamos. Vamos tranquilos. Ok. Si llegamos al Reyeleki. Igual podría haber ido abajo. Y hacer esto. Mientras mi equipo hace Reyeleki. Pero vamos con ellos. Vamos con ellos. Vamos a recolectar cosas. Y vamos a molestar al. Uf. ¿A dónde ibas Blastoise? Eh. Estabas tratando de robar mi Reyeleki. El Reyeleki de mi equipo. Y acá viene molestación supongo. ¿No? Para robarnos los. Los buffos. Vale. Parece que mi equipo quiere empujar. Así que let's go. Vamos. Vale. Yo me largo. Porque me está pegando mucho el Cinderace de lejos. No sé qué tanto valga la pena estar acá peleando. No lo veo tan... Nah. Vámonos. Vámonos de acá. Vámonos de acá. No hay que jugarle tanto al vergas. No hay que perder la ventaja nunca. ¿Ok? Ellos van a venir a empujar. Así que vamos a intentar... Proteger todo lo que se pueda. ¡Ay! Qué pena que me haya caído la controlada de... De cómo se llama. De... De la Ninetales. Me dejó frenadito. Porque justo iba a salir de ahí. Pero vale. No anotaron y matamos. Así que perfecto. A ver. Estamos nivel 9. Voy a farmear esto. Y abajo. ¿Cómo va? No sé si es necesario que vaya abajo. Me quedo protegiendo arriba. Con el Blastoise y el Duraludón abajo. Creo que lo dejo así nomás. Yo me voy a quedar acá arriba. Farmeando. Bueno. Tampoco hay mucho para farmear, ¿no? Pero tratando de evitar que venga el otro equipo a... A hacer algo por acá. Uf. Están todos abajo. Wow. Ah, hubiese ido abajo para la pelea, ¿no? Pero aprovechamos el Blastoise y yo... ¡No! Se me movió el joystick. Vale, vale. Ya rotamos. Ya rotamos. Y sacamos. Sacamos. Wow. El Duraludón también está inspiradísimo. Vale. Por ahora es una gran, gran partida. Espero que no se rinde el otro equipo. Uf. Uf. Increíble lo que pega esta vaina. Acá no me puedo acercar mucho porque ya tengo poca vida. Yo me voy a hacer el Rey Eleki. Lo reventamos al Cinder. Es que lo que pega a golpe oscuro, gente, es una locura. De verdad. Una locura de movimiento. Pega muchísimo. Encima con las pesas maxeadas. Olvídate. Olvídate. Confía, ¿eh? Confía en tu golpe oscuro. No le tengas miedo para nada. Olvídate. Muy bien. Muy bien. Esquivamos todo por acá. Tranquilos. Vale. Lo reventamos. No saqué el kill yo al Machamp. Pensé que lo mataba yo. Vale. Nos metemos. Reventamos. Anoto acá. ¡No! ¡Muere! Uf. Dos segundos más y lo mataba con el golpe. Es una locura de Pokémon. Ya me morí. Ya me morí. Ya me morí. Me morí. Si no llegaba el Cinderace, iba a intentar escapar. Iba a meterle golpe oscuro al Tiranitar, empujarlo, regresar al pasto y cuando venga por mí salgo con golpe mordaza. Ya tenía en mi cerebro todo lo que tenía que hacer para sobrevivir ahí. Lamentablemente llegó el Cinderace. Y bueno, Cinderace te sacó un autoataque de 5000 de daño. ¿Llego arriba? No. No llego arriba. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Vale. Esta partida la perdamos o la ganamos. La voy a poner en el video. He estado toda la mañana sufriendo con los emparejamientos que la verdad. Esta partida está muy buena. Como para no subirla. Vale. 10 segundos para acoso. Ya estamos nivel 3. Estamos perfectos. Juka Modric se llama el Silvian. Está jugando ahorita Croacia. Y está jugando United al mismo tiempo. Increíble. Ok. Vamos a ver. Voy a intentar. Intentar. Quiero llegar al Cinderace. Vale. Eso era lo que quería hacer justo. Perfecto. Yo voy a pelear acá abajo. Uy. El problema es que me quedé solo. No. Se fueron a notar. A ver. Está bien porque estamos ganando en puntos. No está mal. Pero me hubiese gustado tener al Blastoise a mi lado. Creo que hubiésemos podido pelear bastante bien y los mataba. Me quedé solo contra dos. Es una pena. No quería morir así. Pero también le fallé el golpe. No sé si se lo fallé. Él me lo esquivó. O fue tema de milésima de segundos. Pero el golpe oscuro me faltó una milésima para pegárselo. Mira. Va a saltar arriba el... Va a ir arriba el Cinderace. Así que vamos a... No. Quería matarlo. Vale. No sé cuánto daño voy a hacer la verdad. Ni idea cuánto daño voy a haber hecho. Porque me faltó... Me faltó pelear un poquito más creo. Pero... Uf. Ha sido terrible. Ya han visto lo que pega el golpe. Es simplemente cargarlo bien y usarlo en el momento adecuado. Y vas a reventar. Vale. Hicimos 8 kills. 38 mil de daño. Suena muy poquito. Pero es porque me faltó toda la pelea final. Y básicamente esos 38 mil de daño han sido con el golpe cargado. He hecho un par de partidas con Urshifu con más de 100 mil de daño. Y una con 90 mil. Así que con Urshifu haces más de 80 mil de daño seguro. Yo he estado farmeando. Las peleas han sido cargar el golpe. Reventarlo y murió. O sea ni siquiera como para hacerle más daño. Porque de un solo golpe lo destrozas. Así que esa es la partida. Espero les haya gustado la guía. Grabaría más hasta en conseguir una partida tal vez mejor. Pero de verdad he estado toda la mañana sufriendo con los emparejamientos. Y no quiero sufrir más. Espero les haya gustado esta guía mi gente. En la transmisión hoy día en vivo voy a estar jugando Urshifu. Pero con el otro setup de movimientos. Y si sale una buena partida traigo guía con el otro setup. Por si lo quieren ver. Y voy a estar sorteando Urshifus. Y pases de batalla hoy día en la transmisión. Así que pásense mi gente. Nos vemos en otro video más. Gracias por estar acá. Y cuéntenme. ¿Qué opinan de Urshifu? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo van a comprar? ¿No lo van a comprar? Quiero saberlo. Chau chau. Chau. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. ¡Gracias!